En horas de la mañana de este 10 de febrero en el Centro Comercial Sangiplaza, hubo una masiva concurrencia ciudadana para que le aplicaran la vacuna del biológico Pfizer. A las 10 y 30 de la mañana ya se habían aplicado más de 300 dosis de 400 disponibles. La enfermera jefe de vacunación envió un mensaje de tranquilidad porque aún hay más vacunas. Tenemos más dosis disponibles ahorita en el horario de la mañana para que se acerquen y nuevamente retornamos esta tarde a las 4 y media de la tarde en el parque principal. ¿Número de personal que ha estado aquí vacunando? Bueno, tenemos en este momento cinco vacunadores y un amplio grupo de las personas que están tomando los datos del registro y aparte de eso pues tenemos en el salón de eventos, aquí mismo en el San Gil Plaza, tenemos la vacunación también para niños de 3 a 11 años. ¿En términos generales cómo califica la respuesta que ha dado la comunidad? Muy buena, es buena la acogida que ha tenido la comunidad con esta vacuna de Pfizer para refuerzo. Estamos esperando que todas las personas se acerquen. Como les decía ayer, tenemos 2.514 dosis dispuestas para estos días completar refuerzos de todas las personas que aún le falta su tercera o dosis de refuerzo. Y pues ya en este momento, a estas horas ya lleva más o menos 700 dosis puestas entre ayer y hoy. ¿Se va a prolongar hasta que se acabe la existencia? Hasta agotar existencias estos días estaremos informando cómo vamos de dosis disponibles. La jornada de vacunación en la modalidad de refuerzo con el biológico Pfizer se desarrollará hasta agotar la cantidad anunciada. 2.514 insistió la funcionaria del hospital. 3.514 3.514 16.514 3.514 4.514 8.614 8.714